No, 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 es la verdad, me lo dijiste vos muchas veces. No, no, yo nunca te dije nada, eso es mentira. Hay muchos actores, me dijiste vos, que se... Es todo, el otro día vino Rizzo, habla Lupi, todos vienen. Es el tema del prejuicio debe ser un problema tuyo. No, no, no. Bueno, pero queda aclarado, si querés venir o querés venir, este derecho tiene. Bueno, de hecho estoy acá. Y señor Ventura, yo no te traje, porque la verdad que cuando te invité, conmigo no aclaraste nada. Yo te quiero decir en la cara que te sentí un tipo antisemita. Bueno, y está bueno que me lo digas en la cara para que yo te responda como respondí en ese momento. Que en ese, más allá de que es una situación que para mí está súper cerrada. No, no está cerrada. Cuando vos decís alguien judío, gordo, hijo de PPP, estará cerrada en el momento. No queda nunca cerrada porque es un improperio, una ofensa, un ataque. Para mí particularmente, como fue directamente un chiste desafortunado hacia Federico Vali, yo charlé con él. En casi 70 años, buscaré yo. ¿Qué chiste? No hay chiste cuando vos decís a alguien, este, judío. ¿Eso qué chiste es? Lo hacía Hitler el chiste. No, no, no. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero igual... No, bueno, no me trates de convencer porque no. Yo lo siento, fue una señora un día verte en la puerta de la verdad o qué, te dijo de todo llorando. Una señora judía en la puerta de un club, que se ve, te dijo de todo. Me da vergüenza ajena, me da pena, como puede decir esto. No le supiste responder nada. No, en ese momento no me pareció que era ella para responderle en ese momento. Digo, si querés yo te puedo responder a vos lo que pienso. Y independientemente de que tengas 70 años, yo te considero un periodista con muchísima apertura. Sí, está bien, está bien. Vos me podés decir que soy Robert Redford. Yo creo que decir a una persona, como le dijiste, la forma que le dijiste es de adentro del corazón, sobre todo que ese tipo no estaba, se lo dijiste fuera del ámbito, se lo dijiste de espaldas. Pero eso que sucedió en ese momento, en mi caso personal, implicó una disculpa inmediata y además una disculpa después en vivo con Federico. Es un tema terminado con él. Para él, para ustedes, yo también soy judío. Está perfecto, digo, y por eso... A él le conviene disculparte, a mí no... Está bien, por eso me parece bien responderte y me parece que está bueno estar acá, por ejemplo, para invitarte a mi próximo estreno en el Teatro IF. Yo no iría nunca a una obra de ninguna antisemita. ¿Vos conocés el Teatro IF? Es prueba tuyo, no me hagas reportaje a mí. No, te pregunto si sabés lo que es. ¿Pero porque me querés desmerecer a mí? No, te pregunto si sabés que es un teatro... No, no sé lo que es un teatro. ...de la comunidad. Si actúan tipos como vos, no iría nunca a un teatro ni judío ni no judío. No, no actúo. No sos un actor, ¿vos qué sos? No, soy director en ese espectáculo. Ah, perdón, no sabía. Pero a lo que me refiero, a lo que me refiero, Mauro, es que, digo, independientemente de tu edad que vos hablaste recién, o de tu cantidad de tiempo como periodista, yo siento que vos sos un tipo reflexivo y abierto. No, no creas, no creas. Tengo mis iras, tengo mis furias. Está bien, pero... No me defiendas, no, 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 no... Independientemente de tus iras... El actor que hizo... Perdóname que te diga con todas estas letras que vas a perdonar vos. El que hizo la cagada fuiste vos, no yo. El que le dice a uno judío en torno a los efectivos sos vos. No trates de darme de vuelta a las cosas y atacarme a alguien porque yo no soy. Pero no hay nada para darte vuelta, ¿por qué? Es el tipo que te requiere una explicación de la cagada que hiciste vos, no yo. Pero está perfecto lo que decís, pero... ¿Cuál sería la forma de dar la vuelta si yo lo que te estoy diciendo es que... En el momento en el que sucedió yo pedí disculpas. Yo también, Hitler también debe haber pedido disculpas en su momento. Dice cualquiera que mata, que golpea, dice me arrepentí, perdóneme. Si querés te recomiendo un lindo libro que se llama Los hijos de nazis. Y el otro es la hija de Hitler. Si querés hay un montón de eso. Cuentan cómo a uno le sale de adentro esto, que en el ámbito de la comunidad judía no se permite, no se tolera, no se respeta que alguien venga y le diga al otro judío, perdóneme, me equivoqué, era un chiste. No existe eso. No sé si lo sabés, vos que sos tan culto y con el IFT y qué sé yo. Y entre paréntesis, cuando yo iba al IFT vos ni habías nacido. Está bien. Sí, lo sé, por eso en el momento cuando sucedió, yo dije que había sido un chiste desafortunado. No, fue un espanto lo que hiciste. Pero ya está, la nota es de Luis, ya terminó, ya te lo dije. Ahora no le quiero arruinar la nota a él que la pronuncié. No, igual no está arruinada y a mí me parece bien que me lo digas. Fue un espanto lo que hiciste. Y a mí me parece bien responderte. Fue un espanto lo que hiciste. No se le dice a nadie en la cara esas cosas que le dijiste. Yo jamás te diría nada a vos que no fuera esta crítica de lo que hiciste. Jamás viniste conmigo, no muchas veces, ¿eh? Tres o cuatro veces, yo no toqué temas privados tuyos, nunca te los propuse. Siempre te respeté y hablamos de cualquier cosa. Sí. Ahora vos vas al tipo, te haces el vivo, tomás un vaso de vino y le decís, es esto, es aquello, es judío. Parece que el que tiene dos caras sos vos acá, no yo, ¿no? No. Vamos a diferenciar una cosa, digo, yo no tengo idea cómo sos vos en el marco de lo personal, pero es verdad. Soy absolutamente, tengo los códigos que tiene Ventura. Perfecto. Entonces, yo sé que vos, en cámara, siempre me preguntaste cosas que fueron muy respetuosas. Absolutamente, como a todo el mundo. No tengo la más mínima idea, cuando la cámara se apaga, si alguna vez cometiste algún comentario desafortunado. No tengo idea. Y si no lo escuchaste, no. Yo sí. Yo a vos te lo escuché, claro. Claro, porque alguien lo grabó y difundió algo del orden de lo privado, que es algo de por lo que... Bueno, ya está, quedá tranquilo, porque la notas de Luis y no quiero que enojarme. Y bueno, no arruinás nada, me parece que está... Bueno, él le pone cara como pobre y tiene razón. No, está todo bien. Digo, me parece que está bueno aclararlo, porque digo, es tu programa y si yo acepté venir, es porque me parece que está bueno... No, el programa es de él también. Está bien, pero digo, en esta instancia... Pero yo hacía mucho que quería que me dijeras, si vos querías, que me explicaras qué pasó. Bueno, la verdad es que es una ofensa muy grande. Ya terminó, no vamos a estar todo dedicado a él, porque tú no estás, Luis. ¿Estás cómodo para seguir o...? Sí, sí, aparte de... No le dije nada grave, ¿eh? No, no, pero a lo mejor él dijo por un tema de comodidad. Yo tampoco, ¿no? ¿Se dice lo grave o no? Puede decir lo que quiera, no me importa a mí. Pero yo no le dije no, no lo ofendí ni nada. Creo que tiene rasgo antisemita. Si eso es ofenderlo, vamos a lo que dijo. Nada más que eso, ahí terminó. Seguila, por favor, Luis. Por favor. Seguimos. Sí, no hay problema. Bueno, hace unos días estuviste en Montevideo. Sí. Estuviste en un evento, una entrega de premios, donde se entregaban los Martín Fierro uruguayos, los premios Siris. Ahí tuviste la posibilidad de cruzarte con Nazarena Vélez y con Barbie Vélez. No ocurrió, no pasó, no hubo fotos. Contame un poco la intimidad de ese evento y de ese momento. Mira, la verdad es que yo me enteré ese mismo día que iban ellas, yo estaba ahí hacía unos días haciendo una campaña de prensa por Casa Valentina, que vamos justamente el próximo fin de semana, y cuando me enteré que ellas iban, supuse que si me las cruzaba de frente y daba la situación, las iba a saludar con naturalidad. Pero sinceramente no sucedió ese cruce, o sea, no es que me crucé con Nazarena y evité saludarla o ella a mí o con Barbie. No sucedió en ningún momento eso. Sí, por supuesto, era un salón grande, como cuando se festeja el Martín Fierro, y cuando uno está en una mesa y otro en otro, ninguno de las partes hizo el esfuerzo de atravesar el lugar para irse a saludar, cosa que seguramente en otro momento en nuestra relación lo hubiéramos hecho sin dudar. Pero me parece que es de público conocimiento, que si bien estuvimos muy cerca en un momento, y yo como siempre digo, tengo un afecto tanto por Barbie y por Nazarena, en esta situación no se dio ese...